Che, ¿no pinta algo más movido, culiado? Claro, ahora sí. Bueno, como contó una historia de una amiga que la amo a llamar Teresa. Y dice algo como esto. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen, oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca, con ferne, con coca y se muerde la boca cuando se pone poh. Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club. Tranquila, de pala, abajo, la nalda. Tranquila, de pala, derrea, la fada. Tranquila, de pala, abajo, la nalda. Tranquila, de pala, derrea, la fada. Una culona gótica, de carita exótica. Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita. Qué linda tú combinas y cómo te combinas. Estoy loco por mirar donde no puedo mirar. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen, oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca, con ferne, con coca y se muerde la boca cuando se pone poh. Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club. Vamos de vuelta, culio. Tranquila, de pala, abajo, la nalda. Tranquila, de pala, derrea, la fada. Tranquila, de pala, abajo, la nalda. Tranquila, de pala, derrea, la fada. Tranquila, de pala, abajo, la nalda. Tranquila, de pala, derrea, la fada. L-O-C-K Alán Gómez L-O-C-K L-O-C-K Gracias.